¿Cuáles son las sensaciones de primer partido? Quiere que defendamos, quiere que defendamos y yo creo que vamos a intentar mantener a todos los equipos por debajo del 22 goles. Entonces bueno, pues esa va a ser la tónica y yo creo que en ello estamos trabajando. Físicamente se os ha visto muy cansadas, mucha carga supongo. Sí, la verdad que hasta hoy mismo empezamos el 27, no hemos tenido ni un solo día de descanso, nada más que los domingos. Hace un periodo de carga absoluto, de entrenamientos de mañana y tarde sin parar y bueno, pues a partir de ahora pues supongo que va a empezar un poco a cambiar el sistema y a entrar un poco más el refresco y lo que nos hace falta, que es también descansar, ya no físicamente también, sino psicológicamente, ir tratando ideas y ir haciendo el bloque. La última, ¿qué te ha parecido el Elda? Bueno, pues el Elda me parece un equipo muy majo, que se diría, es un equipo con sabalías muy jóvenes, tiene otras con más experiencia, entonces yo creo que puede ser un bloque que se puede compenetrar bastante bien y por qué no estar ahí, yo creo que este año la liga va a ser muy completa y competitiva.